Para darle sentido a mi existencia encima del escenario Para ponerle un fondo musical al barrio y verlo todo distinto Para resolver conflictos sin que me haya un adversario Para realtar mi diario en versos, para sentirme invicto Para hacer lo que me dé la gana con la poesía Y que conte que mi rap más que música es filosofía Que nosotros también tenemos una forma de pensar Que aunque sea más mirada a veces vale la pena escuchar Para demostrar que no soy menos Y que me puedo convertir en cura aunque me vean como el veneno Que ser rapero no es solo malas palabras y bulla Como creen muchos de los que critican lo que hacemos Para hacer valer nuestra opinión Y abrir mi corazón a quien escucha Para entregar mi alma en cada canción Para hacer lo que hago con lo que han hecho de mi Para encontrarme dentro de mis palabras Solo necesito un beat